¿A mis marcas? ¿A mis fans? No, no... ¿Cómo es un barrio chino, Marta? Es un barrio chino. Pues es un barrio en el que hay muchos chinos. Entonces, puede vivir gente, viven chinos. ¿Y qué puedes comer? Entonces ahí puedes comer talleres chinos. Pero son chinos los tallarines. Son chinos porque... ¿Pero es china o no? No, pero son los tallarines que hacen los chinos de Gran Vía. Entonces esos otros hacen ellos, entonces son chinos. Es como si yo hago unos tallarines. Son de mis españoles. Yo soy española. ¿Tú qué opinas? De repente... Ropa barata. Imitación. Imitación. Entonces, claro. Eso es lo que es un barrio chino. Bien. Vamos a los yunkies. Hay uno aquí que le tengo mucha mania. ¿Por qué? Aquí tienes tu cama. Acabo. Se acabó de despertar. Ya, yo creo que... Ya, yo creo que...